Travelling from Denmark to United States Busies! Adios! Now we are going to the airport in Bilón. Voy a extrañar mucho a mi niña Camila. Camila Halisa me mira. Camila Halisa. Camila Halisa. ¿ Haiti? Stand bobo! ¿Qué dicen? Estamos Great. Calm down, Camila. Señor! Yes Camila,iu jenna lotes. Nesteo. Ya, ya, y guay. De comer morir, ¿verdad? No hay baratas. Descarga de New York. Dejía Camila, en el canal. Te divisas en este gangue. Abra a su mamá. Visis. No. 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 Estoy en el avión ¡Ya nos vamos! Gracias por ver el video Aquí estamos en Polonia Enjoying here Beautiful place And you can see here Polonia likes Dominican Republic Dominican Republic My country Come with me We continue enjoying Now we are going to find the bathroom And we are in Polonia I have a feedback I am here in Polonia Enjoying See these people They are dancing Beautiful dancers And we are going to go to Polonia And we are going to go to Polonia And we are going to go to Polonia Come with me No people, no people are using masks Here It is very nice Polonia beautiful here Beautiful girls Amiga likes this Yo encuentro dos chicas hermosas Me encanta Poland, dicen Están jugando como Camila y mamá Esta es Camila y la otra mamá Ahora vamos A Oslo En Noruega Aquí vamos a Oslo Voy a tomar el siguiente avión Ven conmigo Ahora estoy en Oslo y voy a Florida Ahora vamos para Florida Vamos en el avión Correr mucho para encontrar el gate Pero aquí estamos Nos vemos Nos vemos Aquí vamos Aquí vamos Roma Corizano, ahí está Don Bienvenido, y Doña Ramona, estamos aquí en New Jersey, miren que lindo ustedes, aquí estamos, vamos llegando ya, llegamos a Nua, nos vemos, muchas gracias por el rico desayuno, bye. Aquí estamos, aquí estamos en New Jersey, ahora vamos a ir a una walk, aquí en Norberg, él se sabe llevar la patineta acá, vamos, miren que hermosas las flores de la casa de Alberto. También se vio aquí en New Jersey. Preciosa está. Mira. Qué lindas las flores. Está terminando. Vamos a caminar. Soy yo que las flores y las flores. Nano también está lindo y sano. Haciendo ejercicio aquí. Dele, mami. A ver cómo te le da ahí. Ah, me da duro. Mami tiene los músculos fuertes, ve. Aquí estamos disfrutando de la hortaliza. Miren, miren. Repollo. Miren, repollo. ¿Dónde está? Repollo. Ah, tenemos repollo aquí en la hortaliza, en el parque Hudson. Qué lindo. También tenemos tomates aquí. Aquí están los tomaticos. Aquí hay uno. Ahí está. Mira, eso está repollando. Está repollando. Aquí también hay flores. Miren qué flores más lindas. Mira qué lindas estas flores. Preciosa está. ¿Ves? Esto es un tomate. Y esto está allí. Está lleno aquí. Esto parece un flore. Mira, las cerezas se van de una vez. Aquí estamos disfrutando de esta hortaliza aquí, al aire libre, en el parque Hudson. Vamos conmigo. No, ya ellos la cogieron, la fresa que estaba dentro. No había fresa. Mira, el repollo. Uno disfruta, ya mirando aquí, ya. Esto como si esto pare patio de nosotros aquí. Este es patio de nosotros. Lo disfrutamos como si fuera de nosotros. Vamos a ver este lado, mami. Y el olor que tiene. Y el olor que tiene. Ají y morrón. Ah, eso se llama col. En inglés. ¿Qué es el col? Col se llama. Es como una lechuga que es parecida al repollo. Qué linda está esta. Ay, qué linda las rosas. Ay, la batata, ¿no? Mira, 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 la batata, ¿no? Aquí nada, no, que hay que ponerla aquí adelante. Ahí, tétala por ahí. Ahora sí. Ahí está. Ahí está. Flores para la flor. Gracias. Gracias.